¡Libia! ¡Libia! Alegría ante los ciudadanos libios que viven en París por las noticias que llegan sobre las operaciones militares de los rebeldes, que ya controlan casi todo el territorio. Y alegría por la reunión que mantuvieron este jueves también en la capital francesa delegaciones de 60 países con la que han bendecido la nueva Libia. Mientras sobre el terreno, este viernes los rebeldes tomaban posiciones en las afueras de Sirte, la localidad natal de Gaddafi. Allí aún quedan grupos fieles al dictador que, según fuentes del Consejo Nacional de Transición Libio, estarían dispuestos a negociar.